Si los malos sin mérito van al cielo, entonces ¿dónde está la justicia? Veremos en este 7 a 10, 4 noticias muy importantes. La primera, el dolor no redime, dice un polémico volumen sobre el final de la vida que se refiere al documento Salvifici Dolores, sobre entonces ¿dónde queda la pasión de nuestro Señor Jesucristo? Si el sufrimiento no redime. El segundo punto, el Papa Francisco desafía a los católicos al sostener que los méritos no garantizan el cielo y que pueden pasar de ser los primeros a ser los últimos. El tercer noticia, el obispo Strickland, emérito, denuncia el silencio del Papa ante los ataques de la doctrina que emanan del Vaticano, refiriéndose a esas dos noticias anteriores. Y la cuarta, hay un paralelo en esas nuevas versiones de redención e injusticia con el gobierno de la delincuencia en Colombia. Podemos concluir en la rebelión de Satanás que proclama que los malos son los católicos fervorosos y que los delincuentes son los que ahora están en el poder y que ellos reivindican el poder. Y nosotros reivindicamos, solo hay libertad para el bien, no para el mal. La tesis liberal no es correcta. Bienvenidos a una nueva emisión de Siete Días en Revista con lo nuevo del panorama nacional e internacional, en este caso temas religiosos y políticos. Suscríbase a nuestro canal, sea uno más de Cruzada y también dé una donación. Ayude a esta causa, a este apostolado que es tan importante como un referente del pensamiento católico, un referente de la causa de la civilización cristiana. Un saludo cordial, bienvenidos a una nueva emisión de Siete Días en Revista con lo mejor del noticiero de la semana. Esta semana viene con noticias muy importantes en el campo religioso. Da la impresión que todos los dicasterios y las secretarías del Vaticano comienzan a emanar toda una serie de doctrinas heterodoxas muy preocupantes que le van cambiando el rostro a la Santa Madre Iglesia y van modificando poco a poco el magisterio tradicional para dar en su lugar una nueva versión, una nueva doctrina, acordé con el mundo. Porque el progresismo infiltrado dentro de la Iglesia quiere abrazar el mundo y absorber los errores del mundo diciendo que ellos son buenos. Entonces la primera noticia dice así, El dolor no redime, el polímico volumen sobre el final de la vida da la vuelta al significado de Salvifici Doloris al negar que el sufrimiento pueda tener valor redentor. Si así fuera, la pasión de Cristo sería un accidente del camino. Ese es un punto muy importante porque es la real academia para la vida que a propósito de la eutanasia, a pesar de que todavía se condena dentro de la Iglesia, ya se van abriendo vetas por las cuales se insinúa que es necesario cortar con el dolor y el sufrimiento. Y es verdad, el dolor y el sufrimiento, sobre todo en una persona postrada, en el dolor y la enfermedad. La carrera cristiana siempre nos ha enseñado a poderlo facilitar al máximo, anestesiar, aliviar y hasta psicológicamente alegrar al enfermo de manera tal a que con paliativos pueda llevar adelante su sufrimiento. Eso es evidente. Pero es evidente que él también puede, a propósito de ese dolor, él como un mérito redimir su propia alma, sus pecados, lo que tenga que ver con las cuentas que tenga a presentar delante de Dios para que él también pueda presentar dolores que lo puedan redimir. Así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz, a la que gratuitamente, voluntariamente se entregó para salvarnos a nosotros. Pero él quiere que nosotros para entrar al cielo lo acompañemos en el dolor, en llevar la cruz y realmente la vida tiene cosas, sí, muy placenteras, agradables porque Dios es bondadoso, pero la nota característica de la vida en este Valle de Lágrimas es el dolor, es la cruz. Bueno, llevarla con alegría nos lleva al cielo porque nos acerca y nos hace comprender la bondad de Dios. Y es más, nosotros podemos ofrecer esos méritos por los pobres pecadores, como Nuestra Señora de Fátima lo dijo, lo pidió a los tres pastorcitos. La segunda noticia, el Papa Francisco desafía a los católicos al sostener que los méritos no garantizan el cielo, pasan de ser los primeros a ser los últimos. Entonces la Santa Sede proclama en su web original esa frase, la Sagrada Escritura que habla de los talentos, ¿se acuerda? Entonces son los empleados que son recogidos al inicio de la jornada y son contratados por un denario, después a mediodía fueron contratados otros y al fin de la tarde otros que solamente estuvieron unas horas y a todos se les pagó el denario. Y entonces la Sagrada Escritura dice que, ¿acaso soy yo injusto? Dice en boca del patrón, ¿acaso yo soy injusto? Dime, no habíamos quedado en un denario. Entonces es verdad porque Dios es gratuito, Dios da con bondad y Dios da de acuerdo a uno o a otro. Pero aquí entra una cosa que suena a una descontextualización y yo que dejo eso como que un cuestionamiento para las personas más entendidas en trilogía moral y con el respeto del Santo Padre, pero me da la impresión que aquí suena algo descontextualizado en la que las personas que buscamos hacer méritos en la vida terminamos por tal vez no hacer, no ganar el cielo. Mientras otros que han pasado toda la vida pecando, tomando posición por el mal, ellos terminan ganando el cielo. Entonces aquí entra aquello de que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, pero en el contexto da la impresión de que aquí los buenos serían los divorciados, los LGTBI, los comunistas, los delincuentes, que ellos pueden ser verdaderos herederos del cielo sin arrepentirse. Porque es que aquí también entran muchos matices que no se dan, es simplemente una insinuación. Y eso es lo que no se entiende. El resto siempre, pues los progresistas tachan a los católicos practicantes como fariseos. Es decir, que en el fondo el fariseo que tachan, mira, yo no quiero ser como ese publicano, etcétera, etcétera, sino yo, mira, que yo soy bueno y el otro es malo, mientras el otro dice, ten pena de mí, señor, que soy un pobre pecador, y él fue justificado. Aquí se olvida de dar énfasis en lo siguiente. Ese publicano decía, ten pena de mí, que soy un pobre pecador. Es decir, él estaba arrepentido y pedía misericordia. Eso implica una enmienda de vida. Por lo tanto, no es así nomás. Y por lo tanto, aquí entra un punto muy delicado, que también dejo a la consideración de los teólogos. Esto sería negar las tesis dogmáticas del Concilio de Trento, que da todo el valor al mérito. Y dice que el mérito es lo que nos lleva al cielo. Aquí la tesis del Santo Padre es negar a Trento, que dice que sólo con los méritos es que se salva. ¿Por qué Trento llegó a esa doctrina condenando a la otra? Porque Lutero afirma que sólo la fe salva. Y él afirmaba, peca, 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 con tal de que tengas fe, te salvarás. Y entonces era la reivindicación del pecado, del mal, que son los que entran al cielo. Los fariseos son aquellos que quieren hacer méritos para llegar al cielo en una carrera, porque esta vida es una carrera como un atletismo, en que se quiere llegar a la meta y no todos llegan. Por eso es que uno tiene que en la vida esforzarse a ser bueno. Bueno, entonces, dentro de la iglesia el progresismo se infiltró con una teología que se llama teología pascual. Esa teología pascual reivindica que como Dios ya murió por nosotros y que eso es un mérito infinito, dentro de un mérito infinito cabe todo. Por lo tanto, todos se salvarán. Es decir, los malos y los buenos se van a salvar aún sin mérito, porque ya Dios pagó por todos. Esa es una herejía, esa es una herejía luterana infiltrada dentro de la iglesia y que es promovida por los teólogos de la liberación, por los progresistas que quieren justificar el pecado, quieren justificar a los malos, pero sin arrepentirse. Entonces, aquí nega la justicia, porque la justicia dice dar a cada cual lo que se merece. Luis Fernando, usted no está criticando al Papa. No, el Santo Padre, yo, todo lo de cruzada siempre lo veneramos como nuestro Santo Padre, pero su doctrina, sí, porque es celo también de los laicos, conforme al artículo 212, ítem 3, poder cuestionar ciertas cosas que en conciencia vemos que están erradas, porque aquí hay un conflicto claro con el magisterio de la iglesia y, por lo tanto, sí nos corresponde y tenemos derecho. Ese mismo derecho, el Papa Francisco nos lo da un 24 de mayo de 2018, en que él, en una locución a los obispos de Italia, él dice... Podemos criticar al Papa, y él dice, sí pueden criticar al Papa. Es decir, en ese sentido nosotros no lo juzgamos, simplemente vemos el hecho y juzgamos el hecho, la doctrina que está en conflicto y en debate, y la ponemos en consideración, y esto no es ni siquiera un punto final nuestro, porque nosotros somos simples laicos, lo ponemos a consideración de esos teólogos, pero de buen espíritu, de esos teólogos fieles que no están queriendo ser, dice que una nueva iglesia, y que ya están comenzando a decir que los católicos, que somos amantes del magisterio tradicional, somos sectas, es decir, ya se cambiaron los papeles, y se está condenando a los fieles al magisterio. Vamos al tercer punto. En el marco de esas nuevas noticias, el obispo Strickland, ¿se acuerda del obispo Strickland de Texas, que fue expulsado por el Papa Francisco de su diócesis, por criticar precisamente esas doctrinas nuevas de ruptura del actual pontificado, y entonces el obispo Strickland fue expulsado de su diócesis, ahora él, en su condición de mérito, él dice que el silencio del Papa frente a los ataques de la doctrina que emanan del Vaticano, es muy preocupante, porque en el fondo, quien calla, otorga. Eso sale en Info Vaticana. El obispo Strickland denuncia el silencio del Papa ante los ataques a la doctrina que emanan de las oficinas del Vaticano. Usted ve, son declaraciones del Cardenal Fernández, o de la Academia para la Vida, o de una comisión o de otra para el culto, y eso son heterodoxias y herejías que se van afirmando, y el silencio del Papa es muy cuestionable, conforme dice el monseñor Strickland. Bueno, y cuarta, vamos a entrar en el plano nacional. ¿No será que en el plano nacional hay una cosa, una versión paralela, en que se está queriendo redimir a los delincuentes, a la guerrilla, a la subversión comunista, a lo peor, al narcotráfico, de manera tal a que hoy en día ellos son los que están realmente gobernando? Realmente nosotros hablamos del Pacto de la Picota, que fue el que financió, hubiera financiado la disputa electoral a favor de Petro, y que en ese sentido ellos comienzan a ser ahorita como que pagados por ese apoyo, de manera tal a que están saliendo de las cárceles, están saliendo como que los buenos, ahorita los buenos son ellos, con la paz total, ellos están ganando terreno enormemente, y prácticamente se están dividiendo el país aquí y allá. Pero la última noticia es muy diciente, dice así, la fiscalía levantó las órdenes de captura de tres de los máximos cabecillas del Clan del Golfo. El Clan del Golfo sí es aliado a la subversión comunista, pero es sobre todo del narcotráfico, de la delincuencia, de la extorsión, del secuestro, del poder paralelo que se enfrenta al poder legítimo de Colombia, y ellos entonces ahora se unen a la paz total, a los diálogos, y son liberados, ¿cierto? Se les quita, se les levanta las órdenes de captura, y pasan a ser como ciudadanos con plenos derechos. Ellos tienen más derechos que nosotros, los colombianos de bien, que nos esforzamos por cumplir las leyes, y ser también buenos católicos en el marco de la Colombia católica, porque hoy en día los que están gobernando son los delincuentes, son los comunistas, son las minorías culturales de divorcio, de feminismo, del LGTBIQ, etcétera, etcétera. Conclusión, vamos a ir a la conclusión después de este cuarto punto, que queda claro que en Colombia gobierna la delincuencia, así como hoy en día ya en la iglesia también se está reivindicando el mal como que si fuera el bien, y el bien como que si fuera el mal. Pareciera que se está pues implantando el reino de la delincuencia, del mal, del vicio, del pecado, de la rebelión. Es Satanás que proclama que los malos son los católicos fervorosos y los colombianos de bien, y que los culpables, ellos son culpables de perseguir a la delincuencia, que esos son ahora los buenos, ¿no? Los malos y los viciosos ahora son los buenos y que ahora reivindican el poder y la justicia, son justificados. Realmente el mito de Satanás es llegar a un momento en que él pueda, dentro de las sectas y ideologías gnósticas, ellos piensan de que llegará un momento en que Satanás aplastará la cabeza de la Santísima Trinidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y se reivindicará precipitando la Santísima Trinidad al infierno. Exactamente, ¿no será que ya son las bases para el reino de Satanás? Y todo comenzó con el liberalismo, que exigía libertad en sus posiciones, libre determinación de las personas, y de ahí viene el derecho de las minorías, aunque sean viciosas, ellos tienen derecho a hacer lo que quieren hacer, y hoy en día existen hasta minorías que exigen rituales satánicos sacrificando niños, como es en Oklahoma, en Estados Unidos, ¿no? Ahora ellos están tomando el poder y yo, nosotros, Cruzada, nuestros amigos, reivindicamos, no hay libertad para el mal, solo hay libertad para el bien. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Siete Días en Revista del 26 de agosto del 2024. Suscríbase si le gusta esto, si ve que esto es bueno para ser apostolado con otras personas, comente primero y comparta este video a todos sus amigos, a toda su lista en las redes sociales. Si le parece bien, también denos una ayuda, una ayuda económica, una donación, le voy a dejar el link donde usted apretando puede perfectamente hacer la donación a través de su banco o su tarjeta de crédito. Muchas gracias.